¿Qué es la noción del sello de Dios? Queridos amigos, continuamos el estudio de nuestra lección, en este caso el lunes 17 de junio, sellados para el cielo. Se nos presenta en esta escuela sabática la noción del sello de Dios. Y la introducción justamente tiene que ver con que la crisis va a tener que ver con la adoración. El conflicto final no es tanto si Dios existe o no existe, sino a quién tributar nuestra adoración. A Dios o a cualquier otro ser. En ese sentido aparece la noción del sello, porque el pueblo de Dios estará sellado por el Espíritu Santo, aparece en Efesios 4, y por eso no podrá ser movido. Y los sellos, las señales, que luego veremos que la palabra es intercambiable, pero los sellos eran distintivos que indicaban la autoridad de la realeza, de los gobernantes, y en ese sentido tiene toda la lógica del mundo que en el conflicto de la adoración que tiene que ver con la ley, el sello esté vinculado precisamente con su ley. Cuando leemos en Éxodo 20, el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado, vemos que aparecen allí los elementos que aparecían en los sellos reales. El nombre de a quién pertenece el sello, ¿verdad? Y aparece ahí Jehová tu Dios, el título, que es Jehová creador, porque el Señor hizo, ¿verdad? Jehová hizo en seis días, ¿verdad? Hizo la creación. Y finalmente el territorio, que precisamente es Jehová hizo los sellos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así que tenemos los tres elementos, el nombre, el título y el territorio, que aparecían en los sellos de la antigüedad. Lo tenemos ahí incrustado, en el cuarto mandamiento de la ley. Es algo interesantísimo porque justamente el sábado se convierte en el símbolo último de adoración y sello de Dios como el garante de esa autoridad que tiene la ley. En la Biblia parece que el sello de Dios se colocaba en la frente, se coloca en la frente y la marca de la bestia se coloca en la frente o en la mano. La escuela sabática ahí da una interpretación de que justamente la frente, ¿verdad? La mano delante de tus ojos tiene que ver con la razón, tiene que ver con la voluntad y la mano que tiene que ver con las acciones se interpreta, ¿verdad?, en la escuela sabática como que tiene que ver con que la gente puede hacer cosas sin estar convencidos. También es posible el vínculo con los mandamientos señal que aparecían en el Antiguo Testamento. Es interesante estudiar esos vínculos de los mandamientos señal que dan también en la frente y en la mano y cómo en el Nuevo Testamento Satanás al final de los tiempos imita esos mandamientos señal que Dios había establecido para su pueblo. En todo caso, esta relación, ¿verdad?, entre el sello de Dios en la frente, la marca de la bestia en la frente, tiene que ver justamente con el conflicto final cuando el dragón ataca, ¿verdad?, a los seguidores de Dios y aparecen en Apocalipsis 4 los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Queda bastante claro en la Biblia la identificación de todos los símbolos. La Biblia la identificación de los mandamientos señal que aparecen en la frente, la Biblia la identificación de los mandamientos señal que aparecen en el nombre de Dios ¡Gracias!